La violilla por nombre del muerto, báilale Que dicen que se parece, después de las doce un muerto Cuidado, mucho cuidado, por aquí en un camino viejo Que dicen que se parece, que dicen que se parece, después de las doce un muerto Aunque yo no lo he visto, mucha gente asegura que es un muerto muy carico Al murero y fanfarrón, que chule a las mujeres y también a los hombres A mí se me hace que el muerto piche y cacha el muy Carolina no, 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 no te vayas por ahí, no, no Que dicen que las gordas son a las que más se... No, 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 no te vayas por ahí, no, no Dicen que se parece, que dice que se parece, que dice que se parece, dice que se parece ¡Muerto! Dicen que se encuentra el chino cuando le hablan en el oído Que dicen que, dicen que se encuentra el chino... Dicen que se encuentra el chino, con el muerto ha parecido Carolina, no, 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 no te vayas por ahí, no, no Que dicen que las gordas son a las que más se... Carmelita, no, 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 no te vayas por ahí, no, no Dicen que sale un muerto, no lo vayas a espantar Dicen que se enjuere el chino cuando le habla en el oído Dicen que se enjuere el chino con el muerto ha aparecido Dicen que se enjuere el chino con el muerto ha aparecido